En Marbella, Casa Blanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esas chiquitas De Marbella, Casa Blanca Ay, caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esa chiquita La que quiero eres tú Eres tú Esa que quiero eres tú Eres tú La que quiero eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Esa que quiero eres tú Mášáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca, esas chiquitas De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca, esas chiquitas Ayúmek, hílwa, hílwa Sabayfek, gánua Ayúmek, hílwa, hílwa Sabayfek, gánua Ay, 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 ay Old-O, insha-Allah De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas, locas, locas, esas chiquitas De Marbella a Casablanca, caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas, locas, locas, esas chiquitas Ya, habibi, yallah, 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 yallah Me trajo el ol, masá'allah De Marbella a Casablanca, caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas, locas, locas, esas chiquitas De Marbella a Casablanca